Villanueva Tierra linda Adiós 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 parranda de mi pueblo Adiós mujeres de mi barrio Me voy, no sé si un día yo vuelvo Porque me voy decepcionado Adiós al callejón de piedra Torcido por el viejo camino Adiós nuna villano es vera Se va tu noche gris conmigo No quiero ser olvido Placita de mi capital Me llevo recuerdos de niños Del Juárezco y la parroquial Me llevo recuerdos de niños Del Juárezco y la parroquial Y los barrancos del río gritarán Mis secretos de ayer Penas que le conté Y los barrancos del río gritarán Mis secretos de ayer Penas que le conté Compadre Roseto Romero Que sentimiento el suyo La lavar Y la parroquial Y los barrancos del río gritarán Y los barranco Por la noche Es que si un día Ayer El barranco Yoớ fuckin' Lo Deiento Me voy la vida allí en el mundo De gente más buena que mala Que dan sus corazones puro En medio de la incrucijada Adiós iglesia de mi pueblo Adiós recuerdo roquelino La duñe será mi lucero En la soledad del camino De la sabana al cerro Mi pueblo angustia sus costumbres Allí goce de amor sincero También sufrí lo que haya sufrido Allí goce de amor sincero También sufrí lo que haya sufrido Y ya no es ver en tus labios Y mirar dejaré mi canción Y en tu pelo una flor Y ya no es ver en tus labios Y mirar dejaré mi canción Y en tu pelo una flor Oscar Gormane En Santa Marta Ándele Gracias por ver el video Y ya no es ver en tus labios